¡Mueve Sponka! ¡Calambardo! ¡Muévanse, chicos! ¡Lleven esas malteadas energéticas y eleven el ritmo cardíaco! ¡Lo siento! ¡Horrible sustancia! ¡Salgamos de aquí! ¡Perdona mi alcance! ¡Continúa sin mí! ¡Espera, no! ¡Calambardo! Sé que Larry tiene buena intención, pero está arruinando el crustáceo cascarudo. Esto solía ser un santuario para la deliciosa Cangre Burger, pero ahora solo es un gimnasio apestoso. ¡Siente el ardor! ¡Calambardo! ¡Dale, Larry, que está despedido! ¡Estás loco! ¡Es demasiado grande para eso! Tenemos que enfocarlo de otra forma. Una forma hábil y digna. ¡Ya sé! ¡Sabotearemos el lugar! ¡Y sé por dónde empezar! ¡Las malteadas energéticas! ¡Me encargo! ¡Espera, espera! ¿Qué hay de mí? ¡No, no, no, no! ¡Mantanilla! ¡Grasa! ¡Mayonesa! ¡Ah! ¡Y ahora lo frío todo para una gaseosa e infartante sorpresa! ¡Aquí tienes! ¡Adoro este aceite! ¡Realmente resalta los músculos de Larry! ¡Gracias, Bob Esponja! ¡Bien, eso falló! ¿Ahora qué? ¡Sabotearemos las máquinas de pesas! ¡Entonces los cabezas de músculo tendrán que buscar un nuevo sitio donde ejercitar! ¡Entendido! ¡Espera, tonto! ¡Sácame de aquí! ¡Ah! 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 ¡Estupendo entrenamiento, viejo! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Este lugar ahora solo le pertenece a los musculosos! ¡No me dejes, Bob Esponja! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué estoy diciendo? ¡No! 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 ¿Qué están haciendo todos aquí afuera? ¡Deberían irse a casa! ¡No podemos ir a casa! ¡No hay cangreburgers en casa! ¡No! ¡Este siento mi cangreburger, viejo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Sí! ¡Ayudo! ¡Cangreburgers! ¡Eso es! ¡Estos musculosos han olvidado el simple higiraciento! ¡Placer de saborear una cangreburger! ¡Y tenemos que recordárselo! ¡Bob Esponja! ¡Estás arruinando la sesión de pesas de Larry! ¡Larry! ¡Tú estás arruinando el crustáceo cascarudo! ¡Atrapenlos, chicos! ¡Fuego! ¡Ven acá! ¡Dame! 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 ¡Dame una sencilla! ¡Dame una doble con queso! ¡Sí! ¡Ríndete al sabor, Larry! ¡Nunca! ¡Es muy rápido! ¡Necesitamos una distracción! ¡Ten, usa esto! ¡No! ¡Tienes que mantener tus codos! ¡Ah! ¡Grasosa! ¡Gordita! ¡Pegajosa! ¡Y gomosa! ¡Es deliciosa! ¡Larry ha sido un tonto! Pasé todo mi tiempo trabajando mis músculos cuando pude haber trabajado en estas deliciosas hamburguesas ¿Qué ocurre conmigo? Esos son unos tristes pectorales ¡Con cuidado! Oigan, pusieron autoservicio ¿Lo hicimos? ¡Genial! Quiero tres cangreburgers grandes con papas, cangrecola y dos extra grandes de cangreanillos ¿Es pasta dental? Muchacho, no sé cómo se me ocurre esta cosa, pero creo que tengo un ganador ¡Vamos a poner un autoservicio! ¿Un auto? Papas, ponja, dos grandes, dos medianas, odio mi trabajo Disculpe, me gustaría ordenar, por favor ¡Hola, calaverto! Don cangrejo, me está cansando mucho correr de ancán para allá Lo encuentro agotador y una pérdida de tiempo Oh, maravilloso, excelente Ahora, ¿cómo se supone que llegue a Bob Esponja para poder entregarle estas órdenes? Problema resuelto ¡Calamardo, hola! Días como este son los que me hacen desear haber ido a la universidad Ahora podré conseguir una cangreburger de la forma más simple posible Ordenando una Me gustaría una cangreburger, por favor Con extra fórmula secreta ¡Hola! ¿Esta cosa está encendida? Señor Calamardo, ¿algún cliente? Ninguno que escuche Oh, ahí viene uno ahora Oiga, oiga, de vuelta, ¡de vuelta! Una cangreburger grande con papas fritas Con papas, se lo tengo, enseguida se lo traemos, señor ¿Qué? ¿Están cerrados? ¿Y ahora es que me lo dice? Aquí tiene, señor La salsa de tomate está en la... ¿Alguien ordenó una cangreburger? ¿Nadie? Pues la arrojaré a la basura Una cangre comida para llevar Entrégala aquí arriba Seguro, Larry Vamos, hermano Tú puedes Ya veo que no Don cangrejo Estoy preocupado Oh, ¿por qué Bob Esponja? Porque no puedo alcanzar la ventanita de la camioneta de Larry la Langosta Bueno, hay una solución para cada problema Listo, problema resuelto Oigan, ¿por qué todo ese alboroto? ¿Por qué es el retraso? ¡Mucho tiempo! ¡Tenemos que esperar! ¡Hemos estado esperando durante horas! ¡Aún esperamos en la entrada! Calamarco, afuera hay una fila de clientes de un millón de kilómetros de largo Qué bien, eso es interesante Supongo que después de todo, sí podré retirarme pronto Alcalde Eugenio Cangrejo Señor Alcalde Toda la ciudad está paralizada porque su autoservicio es demasiado lento No se preocupe, señor Alcalde Para eso también hay una respuesta ¡Ahí tiene! Ahora tenemos dos autoservicios y dos filas Y ganaré dinero dos veces más rápido ¡Mmm! ¡Eso funcionará! ¿Quién pidió la Cangre Burger doble con papas fritas extra queso? ¡Pap! ¡Una orden! ¡En eso estoy! ¡Deprisa, tengo veintiséis órdenes más! ¡Sale veintiséis órdenes! ¡No, no, no! ¡Esta ventana no! ¡La otra! ¿Estás seguro, Calamardo? Estos clientes de aquí parecen muy hambrientos ¡Vaya! ¿Cuánto tengo que esperar por mi pedido? ¿Y estos no? ¡Oh! ¡Están por todas partes! ¡Don Cangrejo! ¡Retrocedan! ¡Ya vence a Calamardo, no a mí! ¡Oh! ¡Hola, Calamardo! ¡Don Cangrejo! ¡Tenemos que hacer asdo! ¡Pero los clientes se están volviendo locos de hambre! ¡Se están amotinando! ¡Esta vez es verdad! Tranquilos, chicos. ¿No creen que ambos se están exagerando un poco? ¡A duras pelas, esto es un motín! ¿Está bien? ¿Yo resolveré esto? ¡Más autoservicios, más dinero! Oigan, ¿quién come papas fritas? ¡No se preocupe! ¡Podemos arreglarlo! ¡Pasta dental! ¿Tendríamos que comprar más pasta dental? ¡Buen trabajo, muchacho! ¡Muy impresionante! Oye, ¿qué pasa con todos estos hombres encarcelados? ¡Me están poniendo un poco nervioso! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, somos una prisión familiar ahora. ¡Cumplan su condena con nuestra nueva canga de burger de la prisión! Servida en una celda con su propio número de prisionero, ¡y viene con grilletes de juguete! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Así es! En el crustáceo cascarudo puedes encerrar tu hambre y tirar la llave al mar. ¡Mmm! 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 ¡Uff! ¡Crisis evitada! ¡Es hora de dejar que Plantón salga del agujero! ¡Abre allí, muchacho! ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Jejeje! 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 Bueno, veamos a quién tenemos aquí. ¡Dientes! ¡Cuatro ojos! ¡Zurdo! ¡Gordo! ¡Dedos! ¡Ahí están! Elástico, nudillos, bingo, blami, ruedas, bailarín rojo, traveso, guiño, tirador. ¡Gracias, pobre foca! ¡No hay de qué, chicos! ¡Oh! ¡Hola, oficial! Estoy aquí para supervisar la liberación de Plantón. Sentencia terminó. ¿Qué? Pero aún me quedan muchos castigos para él. ¡Jejeje! 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 ¡Es fruta de tu prisión libre de plantón, Eugenio! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Espero que valga la pena lo que pagas por ella. ¡Jejeje! ¿Pagar por ella? ¿Qué quiso decir? ¡Ah! Hogar, dulce hogar. ¡Jejeje! 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 ¿Más malvaviscos para su chocolate caliente? ¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes idea de lo mucho que cuestan? ¿Esos lujos en prisión, estos cobertores, son dobles? Esto no es un hotel cinco estrellas. Esta televisión no es gratis. Ni tampoco estas sillas masajeadoras. Y este es tu error más gustoso. Desde ahora, no más cangreburgers a los prisioneros. ¡Yo sigo injusto y cruel! ¡Y no más tomates! Vámonos, busquemos otra prisión donde comer. ¡No, no, no! ¡Regresen! ¡No puedo perder más clientes que pagan! ¡Oh, estoy arruinado! ¡Yujú, Bob Esponja! ¡Hora de levantarse! ¡Ay! ¡Buenos días, don cangrejo! Se me ocurrió una solución para tu problemita del techo. Ahora puedes cocinar, aun si no puedes volver a bajar. ¡Oh, gracias, don cangrejo! ¡Y empieza a producir dinero! ¡Ay, Stuffy! ¡Creí que nunca volvería a verte! Aunque hay algo que parece no estar bien. Clavos. Muy corta, muy larga. Perfecta. ¡Perfecto! ¡Igual a mi antigua cocina! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Calamardo, sale la orden! ¡Oh, sí! Estoy atrapado en este techo. ¿Cómo les bajo estas cangreburguer a los clientes? ¡Eh, huracca! ¡Oye, oye! ¡Quiero mi cangreburguer! ¡Oye! ¡Oigan, cálmense todos! ¡Estoy seguro de que podemos resolver algo que no involucre violencia y reembolsos! ¡Oigan, afuera! ¡Están lloviendo cangreburguers! ¡Quieto! Llevaré una cangreburguer y una bebida, por favor. ¡Dije, y una bebida! ¡Está fría! ¡Pagué por una comida caliente! ¡Sí! Quizás si subimos allá, las comeremos frescas. ¡Vamos al techo! ¡Wow! Mejor hago espacio aquí arriba. ¡Qué delicioso! ¿Sabes, chico? Al principio pensé que eras un perdedor miedoso, débil, llorón, asustadizo y perseverado. Pero este restaurante en el techo tuyo de veras tiene mi negocio floreciente. Ojalá hubiera convencido a Calamardo de que se nos uniera. Finalmente, este lugar tiene algo de clase. Ahora puedo disfrutar este lugar. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Diez más, Bob Esponja! Entendido, señor C. ¡Mi dinero! ¡Esto no fuera! ¡Es horrible! ¡Esto es un mal servicio! ¿Lluvia? Pero estamos bajo el agua. ¡Esperen! ¡No se vayan! Un poco de viento nunca lastigó a nadie. ¡Oigan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Esponja, los estamos perdiendo! ¡Haz algo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡No! Yo... yo no sé qué pasó. Pero quizás fue algo parecido a un apretón de manos. ¿Ah, sí? ¡No olvides el apretón de manos! ¡Es un truco, cangrejo! ¡Un bello y sucio truco! El Val de Cascarudo Podrá haberse llevado nuestros restaurantes. Pero nosotros nos llevaremos a sus clientes. El puesto de Sheldon, no de Eugenio. Danos tu dinero. Completamente legal. Mucho mejor que el Val de Cascarudo. Ordene aquí. Entrada de autos. Literalmente. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No puedo caer más bajo, Eugenio! ¡Por favor, haz que pare! Parece que solo hay una salida para esto, Sheldon. ¡Oh, no! ¿Te refieres a...? Sí. Me temo que sí. El Val de Cascarudo. Es todo por ahora, Spongy. ¿Podría darle el último apretón de manos, Capitán? Aquí tienes. Bueno, ¿ustedes quieren trabajar para mis abandijas? ¡Yo quiero ser el encargado! ¡Pues están de suerte! ¿Por qué sucede que estoy buscando a dos encargados? ¡Sí! Para supervisar los baños. ¡Sí! ¡Sí! Bueno. Otro hermoso desastre es el que nos metiste. No hice nada, no hice nada, no hice nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pelo! Aquí apesta mucho a humillación. Esto es culpa tuya, plantón. Voy a ejercitar mis pinzas con tu cara. ¿Por qué esperar? ¡Hagamos pausa para el café! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta? Chismes. Oigan, ¿por qué tanto escándalo? ¡Intento leer! ¡Dos sujetos! ¡Peleando! ¡Papel en todas partes! ¿Ah, sí? ¡Ven! ¡Está destruyendo mis sanitarios! ¡Fue él! 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 ¡No fue él! ¡Fue él! ¡Aléjate de él, Black Dawn! Obviamente fue culpa del cangrejo. ¿Por qué estás del lado de él? ¿Y tú por qué estás del lado de cangrejo? ¡Están discutiendo! ¡Y separándose! ¡No me golpees! ¡No! ¡Deja de golpearme! ¡Estoy harto! ¡Por Neptuno! ¿Qué es lo que está mal conmigo? ¡No podrás conmigo! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Cielos! ¡Así lloramos nosotros! ¡No podrás caer más azul! ¡No verás! ¡Toma! ¡No puedo dejar de golpearme! ¡Muy bien, clones! ¡Quiero una pelea limpia! ¡Vuelvan a sus esquinas y cuando suene la campana, a pelear! ¡Pero primero deben estrechar sus manos! ¡Sí, está bien! ¡Guau! ¡Es un gran apretón de manos! ¡Vamos! ¿Se separan? ¿Tan rápido? ¡Ah! Ordena aquí. ¿Qué haces, chico? Hago cangreburgers No, no, tú hiciste tu última cangreburger ¿Quieres decir la última del turno matutino? No, de todas ¿Quieres decir la última de todas hoy? No, quiero decir la última de todas, todas Estás despedido ¿Despedido? Te recontrataré No, por favor, don cangrejo, recontrato y me haré lo que sea Entonces sígueme Museo del Crustáceo Cascarudo Regalos, recuerdos Esto sabe bien A un valle otra vez Convirtió al Crustáceo Cascarudo en un museo Así es, chico Ahora todo es historia Pero tú, tú tienes el trabajo más importante Recuerdos, sombreros y espantulas Las visitas y vendes baratijas en la tienda de regalos Sí, pero si alguien quiere una cangreburger Oh, tenemos suficientes cangreburgers aquí mismo en el congelador ¿Ves? Los clientes en el museo pueden cocinar las hamburguesas ellos mismos Sí, es tan conveniente ¿Y qué hay de mí? No te preocupes, calamardo Estás despedido ¿Y también seré recontratado para un nuevo trabajo en el museo? No, solo estás despedido ¿Qué? No, usted no me despide ¡Renuncio! Ya tengo mi carta de renuncia lista Querido don cangrejo Tiene una entrada No puede estar aquí sin una ¿Qué rayos? Yo, yo, yo Presento mi renuncia de este grasoso establecimiento Trabajé duro Mucho tiempo bajo su pinza de hierro Ahora soy libre ¡Libre! Para vivir mi sueño de ser un bailarín de ballet ¡Ja, ja! Y el primer clarinete de la orquesta de fondo de bikini ¡Ja, ja! Y finalmente publicaré mi novela de misterio en suspenso ¡Eso! ¡Márquete para estar quieta! ¡No, saco! ¡Oh, sí, bien, bien, bien! Todo bien, mítate ¡Qué bonito está! Hola y bienvenidos al Museo del Crustacio Cascarudo El hogar original de la Cangre Burger Ahora disponible en la sección de congelados de su supermercado local ¡Oh! Y no olviden comprar recuerdos en la tienda de regalos ¡Bien hecho! ¡Abraza el futuro! ¡Oh! La esponja cascaruda Está bien, un poco más abajo ¡Perfecto! Buen día, señor ¿Qué ocurre? Solo hago algunos cambios cosméticos Oh, quiere decir como cuando Calamardo se hizo quitar ese lunar del... Eh, bueno, sí, algo así Como lo vio en televisión ¡Buenos días, Calamardo! ¡Oh! ¡Calamardo! ¿Dónde encontraste sus zapatos? ¡Mire! ¿Ves él? El señor esponja ¿Me puede dar su autógrafo? No ¿Por qué? Bien, la primera razón es que no puedo usar mis brazos ¡Ven! Oigan, ¿qué está pasando aquí? Él me pegó Solo porque quería un autógrafo ¡Calamardo! Lo siento mucho Claro que puedes tener su autógrafo por cinco piquetes ¡Qué roba! ¡Ya estás, Calamardo! Parece como una especie de horrendo subayo Son nuestras nuevas servilletas esponja cascaruda ¡Extraxormentes! Usted necesita un médico Oh, eso me recuerda que necesito que desempaques estas cajas ¿Qué hay en ellas? Fundimentos Tenemos salsa esponjosa fuerte y salsa bobby suave para los no tan usados Oh, qué ingenioso ¡Capitán! ¿Mi espátula desapareció? Aquí la tengo Toma Calamardo ahora está a cargo de la parrilla Pero ese es el trabajo de Papa Esponja No te preocupes, Calamardo Tengo otra cosa para él Pasen, señores Den un paseo en el tren de la diversión de la esponja cascaruda Boletos a solo 1.98 Ven, ¿ahora cómo voy a hacer esto? Don Cangrejo, de veras creo que debería volver a la parrilla Pero veas, muchacho Mira cuántos clientes tenemos ¿Quién está listo para otra vuelta? ¡Yo! Sigue vendiendo, Bob Esponja Tengo que ver los negocios importantes de mi oficina ¡Don Cangrejo! Oh, este es un mal momento Es así ¡No! Bueno, hay un hombre allá atrás con una entrega Y dice que usted tiene que firmar Está bien Dile que enseguida voy Entendido Y trata de cuidar este lenguaje, Calamardo Solo firme aquí, aquí y aquí Con mucho gusto ¿Qué son todas estas cosas? Me alegra que preguntaras Tenemos patillas Bob Esponja Posabastos, pladeros Y mi favorito personal Jugos de hielo Bob Esponja Don Cangrejo, ¿no cree que podría estar llevando todo esto? Un poco lejos Vuelve al trabajo, Bob Esponja Estaré en mi Bob Esponja Si me Bob Esponjeas Aquí tienes, Calamardo ¿Ahora qué? Oh, esto te va a encantar Esponjo Burgers Esponjo Burgers Sí, quiero que las uses en lugar de las otras ¿De dónde las sacó? Son hamburguesas que no cupiaron en el congelador Se pusieron amarillas Tuve que guardar los cubos de hielo en su lugar ¿En serio? ¿Realmente espera que la gente pague 1,98 por una hamburguesa podrida? Calamardo, tienes razón Este éxito instantáneo debe estar revolviéndome el cerebro Lo pondremos a 2,98 Oigan, no pagamos 3 dólares para bueno tomar la siesta Ese es el peor disfraz de Bob Esponja que he visto No, quería... ¿Qué sigue? ¿Una invasión zombi...? No, Cangrejo, abra Nos está atacando un grupo de zombis que se parecen a mí Vente, por favor, estoy ocupado No, por favor ¿Usted no entiende? ¡Todos están manchados y amarillos con barrigas hinchadas! Don Cangrejo. ¡Bob Esponja! ¡Con las medias de la madre del rey Neptuno! ¡Zombies! ¡Pidieron que comerse mi dinero! ¡Esperen! No son zombies, Don Cangrejo. ¡Son clientes! ¡Miren! Me comí una cangreburger amarilla y ahora me siento mal. ¿Cangreburger? Está en problemas. ¿Qué está tratando de hacer pasar esto como una cangreburger? ¡Es una esponjoburguera! ¡Don Cangrejo! ¿Qué ha hecho? ¡Envenenó a toda esta gente! ¡No! ¡Pero yo solo! ¡Puedo explicarlo! ¿Yo? ¡Dígaselo al juez, Cangrejo! ¡Y así nació la Torre Cascaruda! ¿Por qué alguien se quedaría en un hotel en fondo de bikini? ¡Está en medio de la nada turística! ¡No hay nada que hacer salvo ser picados por las medusas! ¡Ven! ¡Uy! ¡Vamos, pasen! ¿No es hermoso? ¡Y los empleados del nuevo hotel! ¡Ah! ¡Mi primer huésped del hotel! ¡Miren cómo lo traigo a bordo! ¡Bienvenido a la Torre Cascaruda, donde nuestro lema es! ¡Nunca le negaremos a un huésped ni aún la más ridícula petición! ¡Oh! ¡Es magnífico! ¡Me gustaría una cangreburger doble sin cebolla y pepinillos extra! ¡Si quiere una cangreburger, tendrá que alquilar la habitación y ordenar el servicio! ¡Oh! Solo tengo una hora para almorzar ¡Mmm! ¡Vaya lo trajo a bordo como un profesional! ¡Está bien, calamar! ¡O te encargarás de la recepción! ¡Quisiera una cangreburger, por favor! ¡Esto ahora es un hotel! ¡Si quiere una cangreburger, tendrá que tomar una habitación y ordenar servicio a la misma! ¡Está bien! ¡Una cangreburger y una habitación! ¡Con queso! ¿Puede ponerle queso a la cangreburger? ¡Patricio! ¡Tú vives a 400 metros de aquí! ¿Por qué quieres alojar tenes de hotel? ¡A veces necesito alejarme de todo! ¡Ah! ¡Este hotel tiene de todo! ¡Dame eso y ahora firma! ¿No sabía que había un examen? ¡No estudié! ¡Patricio! ¡Todo lo que tienes que hacer es escribir tu nombre! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¿Le importaría? ¡No mire! ¡Listo! ¡Te acercaste! ¡Aquí tienes tu llave! ¡Necesitaré ayuda con mi equipaje! ¡¿Cómo que equipaje?! ¡Acabas de averiguar que esto es un hotel! ¿Esto es un hotel? ¡Eh! ¡Bombe esponja! ¡Sí, Calamardo! ¡Lleva a Patricio y su equipaje a su habitación! ¡¿Qué hay de mi cangreburger?! ¡Y también llévale una cangreburger! ¡Calamardo! ¡Lleva el equipaje de Patricio a su habitación! ¡Y tú prepara la cangreburger! ¡Oh, don Cangrejo! ¡Yo! ¿Qué sucede? ¿Te asusta una tarea manual? ¡Me llamo Calamardo y tengo que trabajar para ganarme la vida! ¡Bien! ¡Vamos Patricio! Este ascensor es solo para huéspedes. ¡Toma él de empleados! Ascensor de empleados. ¿Qué hay en estas maletas, piedras? Oye, sí son piedras. ¿Por qué tu maleta está llena de piedras? Yo no te digo cómo vivir tu vida. Tu habitación. Y disfruta tu estradilla. Calamardo, espera. Sigue trabajando bien y habrá más de donde vino eso. Chucangre Burger, señor. Oye, Calamardo, bonita piedra. Un momento, Bob Esponja. Aquí tiene buen hombre. Gracias, Patricio. Hay muchos más de donde vino ese amigo. Calamardo. ¿Ahora qué? No me gustan las cortezas en mi sándwich. Es un panecillo, es todo corteza. ¿Cómo se supone que se descortece? Pílalo. ¡Contento! Servicio a la habitación. Las 50 Cagre Burgers que ordeno. ¿Podrías hacer algo más por mí? ¿Por qué no se lo pides a Bob Esponja? Buena idea, Calamardo. ¿En qué puedo servirle? Necesito que te comas estas Cagre Burgers conmigo. Oh, sí, señor. Espere. Patricio necesita tu ayuda. ¿Qué? ¿Por qué no me lo pidió antes de que bajara por las escaleras? Me dijo que no quería molestarte. Pero ya lo superó. ¡Curra! Gracias, Calamardo. Don Cangrejo, esto es ridículo. Patricio está siendo totalmente irracional. Él puede ser tan irracional como quiera. La placa, Calamardo, la placa. Pero, Don Cangrejo, al huésped no se le niega nada. Hola, Patricio. ¿Necesitas que Calamardo suba de inmediato? Ya va para allá. ¿Un baño de burbujas? ¿Por qué te daría un baño de burbujas? Porque Don Cangrejo dijo que lo harías. Asegúrate de dejar mi espalda extra reluciente de limpia. ¡Se acabó! ¡Ya tuve suficiente! Calamardo, espera. El enodoro se volvió a desbordar. Oye, no puedes tomar ese ascensor. Eres un empleado. ¡Ya no más! ¡Reanuncio! ¡Puedes renunciar! Por fin. Un lugar genial para los adolescentes. ¿Eso fue un serio? ¿Así es? Perlita, eres una genio. Mira cuántos clientes jóvenes a la moda. Olvídate de Calamardo. No pudo ajustarse a la época. Deberás, eres una visionaria. Gracias, Bob Esponja. Tengo una visión de 20 a 20. Bueno, y a estas personas también. Volveré a la cocina. Los clientes están listos, pero no tanto como mi plancha. Bob Esponja, una orden. ¿Dos ensaladas? No sé qué son. Tengo que estar al día. No quiero terminar como el viejo Calamardo. Pero en nombre del peinado de David Jones, ¿qué rayos es una ensalada? Aquí tienes dos muy ensaladas. ¡Santo cielo! Esas no son ensaladas. Llévatelas y quítales la carne, el pan y los condimentos. Pero solo quedaría la lechuga y el tomate. Exactamente. Muy bien. Está bien. Sin pan. Sin esto, eso es. Sin carne. Oh, sí. Oh, sin duda es la comida más de moda que haya visto. ¡Eso es genial! Dos ensaladas. ¡Oh! Eso fue horrible. Oh, creo que nunca más volveré a preparar una sabrosa y perfecta cangreburger. No creo que mi corazón pueda soportarlo. ¿Dónde está la plana? Vamos, Bob Esponja. Tú eres moderno. Sabes que la comida frita está fuera de moda. Así es. Mira el nuevo menú que preparé. ¿Ensalada y té? ¿Dónde está la cangreburger? No seas tonto. Eso no está de moda. Oh, y tampoco necesitarás esto. Como sea, tengo algo mejor para ti. Oye, amigo, ¿necesitas que te lleve? Voy en camino a la gran convención de tontos. Esto es humillante. Soy un cocinero de comida frita, por Dios. Podrán quitarme mi espátula, pero cuando me quitan mi dignidad, entonces sí me enojo. Voy a ir a la oficina de Don Cangrejo y le diré que esto es demasiado. ¡Chao! Hola, calamardito. Estamos listos para que nos deslumbres con tu restaurante cinco estrellas. Eh, calamarino, debo explicarte algo. ¿Qué tienes que explicar? Que tú, calamardo, tentáculos que solo te ocupaste de comer moscas en secundaria... estás tratando de hacer pasar un miserable puesto de hamburguesas por un restaurante de cinco estrellas? Jhamana, 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 jhamana... Jhamana, 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 jhamana... Los Hamana vienen juntos. ¡Nos ubicaré de inmediato! ¿Cómo hiciste todo esto? Fue fácil. Dejé mi mente en blanco. ¿Y Don Cangrejo y Patricio? Ya me ocupé de ellos. Por aquí, por favor. Buenas noches, señor. Permítame recomendarle el Rosbiff Kangri Burger con el mejor corte de la carne más selecta y relleno con hierbas de nuestro jardín acompañado por nuestro famoso pati de mariscos con algunas algas marinas. De inspiración árabe y servido con una guarnición de coral sobre una tabla de caoba. ¡Eso es realmente fantástico! Gracias, señor. Pellísquenme porque estoy soñando. Si necesitas algo más, te amame. Va, esponja. No sé cómo agradecerte por todo lo que estás haciendo. Dar un buen servicio y respirar. Y sé cómo hacerlo. Funcionó. No puedo creerlo. Calamarino cree que tengo un restaurante cinco estrellas. Y llegó la hora de hacérselo notar. Ven, Calamarino. Estoy esperando. Está bien. Lo admito. Todo esto es fabuloso. La comida, la atmósfera, todo es fabuloso. Oh, sí. Siendo así, necesito que leas esto. Calamardo Tentáculos. Y también que uses esto. Oh, Calamardo Tentáculos tiene el mejor... Una vez más. Calamardo Tentáculos tiene el mejor restaurante de todo fondo de bikini. Y ya no come moscas. ¡Bien! ¡Bien! Calamardo, tengo que decírtelo. Gracias. Lo que realmente me convenció fue tu excelente mesero. Es como si lo único que supiera es dar un buen servicio y respirar. Tengo que saber tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, tu nombre, hijo. Oh, ¿Carnela Wellington? No, tu nombre. ¿El chico de la jarra? Deja de bromear. Dile tu nombre. ¿Mi nombre? ¿Cuál es su nombre? Aquí no hay nada sobre su nombre. Vamos, nena. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde llevamos su nombre? Oh, me lamento mucho, Calamario. Bueno, no sé por qué comenzó a comportarse así. Oh, ¿quiere más sobre los axilas? Por favor, disfrute su comida. Quiere un poco más de queso. ¿Quiere más? No, no hagas eso. Corran si no quieren morir. Aquí viene el aperitivo. Oh, sí. Tú coordinarás mi boda. Estoy muy honrado, don Cangrejo. Con esto pagarás todo. Don Cangrejo, voy a estirar este dólar hasta que pida clemencia. Sin ofender a su nueva novia. ¿Te gustaría el rojo de la casa o el amarillo de la casa? ¡Ah! ¡Tarán! Y ahora la pareja intercambiará sus votos. Eugenio, tienes todo lo que siempre quise en un hombre. Un exoesqueleto, ojos peculiarmente saltones y la fórmula secreta de la Cangreburger. Efectina, llegaste a mi vida cuando pensé que viviría hasta el final solo. Me enseñaste de una vez por todas que aunque el dinero no puede comprarte amor, puede darte amor. Ya puede besar a la novia. Oh, no. ¿Quién es el ramo? Ah, un ramo en camino. Señora Cangrejo. ¿Qué? ¡Aca! ¡Lo gané! Es una lástima que Blandon no pudiera estar aquí. ¿Quién diría que Cangrejo bailaba tan bien con esas patas? Lo que tú quieras, dulzura. Solo pregunta. Quiero que me digas la fórmula secreta de la Cangreburger. ¿La qué? La fórmula secreta está encerrada en tu corazón. Ábreme tu corazón, Eugenio. Déjame entrar. Oh, está bien. Por ti lo que sea, nena. Voy a susurrártela. En caso de que haya oídos curiosos por ahí. No percebes. Aquí viene. Muy bien, dulzura. Aquí está. Me estoy poniendo un poco emotivo. Sabes, nunca antes le dije a nadie la fórmula secreta de la Cangreburger. Entonces, aquí va. Vamos, Cangrejo. Ya déjalo salir. ¿Planton? No, no soy Planton. Soy Efectina. Tu novia ruborizada. Estoy, ah, estoy ruborizada. ¡El monstruo! No, ¿no vas a aplastarme? Oh, he estado solo tanto tiempo y por primera vez en años. Sentí por alguien, bueno, algo, una pila de efectivo con labios. Todo parecía muy bueno. Tal vez ella no era real, pero mi sentimiento sí, ¿no es así? Ya, contrólate, Cangrejo. Planton, ¿estás diciendo que para ti todo es un plan? ¿No sentiste nada? ¡Estás loco! Me voy de aquí. Y un día esa fórmula será mía. Apuéstalo. ¿Va a dejar que Bob Esponja decore? ¿Recuerda todas esas veces que Bob Esponja ha decorado? ¿Vienes con frecuencia? ¿Quieres hacerlo tú entonces? No. Entonces cierra el pico. Cerrando la escotilla de palabras, señor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí tienes. Aniversario número 117. Su cambio, señor. Buen trabajo, muchacho. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Decoración? Lista. Seguridad. Lista. ¡Queremos cangreburgers! ¡Queremos cangreburgers! ¡Bien! Abran los oídos. Esta gente ha venido desde kilómetros de distancia porque adoran mis hamburguesas. Quiero que todos los empleados se comporten de lo mejor. ¿Estás escuchando algo de eso? Cada palabra, Calamardo. Cada palabra. Entonces salgamos a vender cangreburgers. ¿Sí? Abierto. Cerrado. Señor Calamardo. Estaba despidiéndome de Bob, don cangrejo. Oh, dulces sueños, Bob Esponja. Te ves mucho más cómodo aquí que en tu antigua casa. ¿No extrañas que yo viva al lado? No. Ya voy, Eugenio. Sueño profundo. Allá voy. Y cuando fui a casa en la noche, adivina qué. ¿Él no estaba ahí? ¡Exacto! ¿Y cuando desperté en la mañana? ¿Me das mi cambio? ¡Él seguía sin estar ahí! ¡Vamos, viejo! ¡Mi cambio! Aquí tienes. Sí, bueno, gracias. ¡Muy divertido! ¿Dos medias y un par de calzoncillos blancos? ¡Bien! Ah, sí. Bob Esponja, ¿qué hace tu ropa interior en la caja registradora? En algún lado tenía que guardarla. Y mi cajón de ropa interior está lleno de cangreburgues y el congelador está lleno con mi colección de copos de nieve. Así que puse el dinero de la caja en el frasco de pepinillos. Relájate, Calamardo. Es totalmente inofensivo. ¿Quieres saber dónde está la mostaza? En el trabajo es el doble de molesto, pero sigue siendo mejor que tenerlo de vecino. Canción de lavar, la, 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 la. Mientras lavas tienes que cantar, la, 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 la. Canción de lavar. ¡Bob Esponja! ¡No puedes colgar tu ropa interior en la cara de mis clientes! A ellos no les molesta. ¡Oh! Tengo una clientela tan despreocupada que gasta su dinero sin pensar. ¡Así es, Capitán! ¿Por qué odiaría que cierto nuevo domicilio, el tuyo, interfiriera con dichos gastos? ¿Qué percebes? ¡Bob Esponja! ¿Por qué tu cama está en mi oficina? En la cocina había muy poco espacio. Así que me mudé aquí. ¡No puedes quedarte aquí! Esta es mi oficina privada, chico. El único lugar en el que puedo estar solo durante el día. Pero solo estaré aquí en la noche. Por favor, don Canirejo, no lo molestaré. Por favor. ¡Oh! Pero... Te aumentaré la renta. ¡Oh, gracias, Don! ¡No! ¡Mis padres! ¿Tus padres? ¡Mamá, papá, vengan, pasen! Y este es el cuarto de huéspedes. ¡Mamá, papá, Don Cangrejo! ¡Oh, hola! Cuidado, piso mojado. Pónganse cómodos. Este es tu caracol. ¡No! ¡Garichico malo! ¡No se hace! Ponle una correa a esa cosa. ¡Calabardo! ¿Quién puso estos jabones caros en el baño? La misma persona que tejió estos portas servilletas y bordó los menús. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese chico está quitándole toda la masculinidad al restaurante! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Lo hizo! ¿Cortinas floreadas en mi oficina? ¡Basta! ¡Esto es el colmo! ¡Ya no seguiré soportando esto! ¡Lo siento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Yo! ¡Qué diablos! ¡Gracias, Bob Esponja! ¡Si llegara hasta ahí, lo haría yo mismo! ¡Ah! ¡Mis clientes! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Ellos solo querían... ¡Darnos su dinero! ¡Bob Esponja! ¡Empaga tus cosas, chico! ¡Te vas de aquí! Mudanzas fondo de bikini ¡Gablos, Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! ¡Don Cangrejo me echó! Así que volvemos a ser vecinos... ¡Mira! ¡Mi batería! ¡Ah! 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 ¡Saldes que entre Burgers! ¡Un cepalópodo congelado! ¡Saldré en un santiamen! ¡Saludos primitivos! Bob, Bob Esponja, ¿eres tú? ¿Bob Esponja? ¡No! ¡Soy Esponja, Drone! ¡Bienvenido al futuro! ¿Qué? ¡Bienvenido al futuro! ¡Ah! ¿El futuro? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué, qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué todo es color cromo, eh? En el futuro todo es color cromo. ¡P-p-p-p-pero! ¡Ah! ¡Oh, cienos! ¡Imposible! ¡Está mintiendo! ¡Es cierto! ¡Claro que es cierto, Calamardo! ¡Sólo pregúntale a mis clones! ¡Los esponjatrones X, Y y Z! ¿Y hay otros con los nombres de las demás letras? ¡Para todas las 486! ¡Para todas las 486! ¡Gracias! ¡Ahora escúchenme! ¡Todos ustedes! ¡Este no es mi lugar! ¡Todo esto es un terrible error! ¡Por favor! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Pescar medusas! ¿Alguien dijo pescar medusas? ¡Hola, patrón! ¡Ahora escúchenme! ¡No se supone que esté aquí! ¡Debo ir a casa! ¡A mi propia época! ¡Debo irme! ¡Es porque no lo dijiste antes! ¡La máquina del tiempo está al final del pasillo a la izquierda! ¡Ah! ¡Ah! Creo que eso era el abrelatas. ¡Prueba en el de la derecha! ¡No habría escogido esta decoración! ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, si Bob Esponja existe en el futuro, entonces yo iré al pasado. ¡Ah! ¡Pescar medusas! ¡Pescar medusas! ¡Pescar medusas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, Calamardo! ¿Puedo hablarte un momento? ¿Cuál es nuestro lema aquí en el Crustáceo o Lunes? Servicio sincero con una sonrisa. Diablo, sí, pero con el espíritu de Crustáceo Lunes. Ahora, Calamardo, tú no querrías tener que hablar con recursos humanos. ¿O sí? Así que, ¿cuál es nuestro lema de nuevo? ¡Ah, Servicio sincero con una sonrisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás entendiendo! ¡Hola! ¡Buenos días, Bob! ¡Don Cangrejo! ¿Qué está haciendo aquí? El retiro no es tan divertido. Soy el nuevo ayudante de cocina. ¡Ah, está bien, hijo! Estás empezando a asustarme. ¡Sabía que regresaría, Don Cangrejo! ¡Sabía que lo haría! ¡Está bien! ¡Vuelve al trabajo! ¡Como usted diga, jefe! ¡Ya no soy tu jefe! ¡Sólo dime, Eugenio! ¡Como usted diga, Eugenio! ¡Hola, Calamardo! ¡Hola, Eugenio! Amigo, ¿te importaría limpiar esta mesa por mí, eh? ¡Claro, Calamardo! ¡Sabes, nunca te me ha visto tan feliz! ¡Nos están vigilando! ¡Es un verdadero dolor en los cuartos traseros! ¡Eh, Cali! Eh, Eugenio, creo que tienes que volver a ver la página 20 de nuestro manual de empleados. ¡Oh, no necesito las tontas reglas de Cali! ¡Realmente creo que deberías verla! ¿Qué es esto? ¡Ayuda a mí! ¡Oigan, amigos! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Oh, hola, Cal! Solo estaba recordándole a Eugenio el artículo 24 de la sección 3 del manual del empleado. ¡Corta la charla y toma una carta! ¡Buen trabajo, Calamardo! ¿Qué hiciste con el verdadero Calamardo? Mientras menos sepas, Eugenio, mejor. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Bob? Hamburguesas Sintéticas Pandeja de Salida ¿Dónde está el amor? ¡Bobes Polka! ¿Qué les pasó a las cangreburgers? Traté de decirles... ¡Pero no me escucharon! ¡Esto es obsceno! ¡Cal! ¡Necesito ampliar! ¡Su cambio es un dólar y setenta y cinco centavos! ¿Una registradora automática? ¡No! ¡Oye, Cal! ¿Qué has hecho? ¿Cangreburgers procesadas? ¿Registradoras computarizadas? Mire, a su alrededor, nuestros clientes están bastante contentos con lo artificial y mediocre. Lo que sucede es que no saben lo que están comiendo. Disculpe, señora. ¿Sabe que hay en la cangreburger que se está comiendo? No. ¿Ve eso? ¡Pura apariencia! ¡Nadie podría digerir esta basura! ¿Qué dijo? ¿Basura? Eugenio, estás violando tu contrato. ¿Reglas? Aquí tienes una regla. La gente no puede comer manquetas de vidrio coloreado. ¡Yo te mostraré automatizado! ¡Señor Blandy! ¡Código rojo! ¡Libre pensador! Don Cangrejo, ¿hay algún problema? Más mal que crea que hay un problema. Yo solía besar el suelo que pisaba usted, Blandy. Pero, después de ver esto, ni siquiera escupiría en su dirección. Se supone que las cangreburgers son hechas a mano una a la vez, no en una cinta transportadora. ¡Oh, cielos! Eso significa... Eso significa que no me dará ese aumento, señor. Todo está arruinado. Tendremos que venderlo. Tendremos suerte si nos dan una fracción de lo que pagamos por él. Lo compraré por el precio completo. Vendido. Y ya no necesitamos su contrato. Fue agradable hacer negocios con usted. El placer es mío. Ahora fuera de mi restaurante. Y ya ha 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 ha.